Estamos del canal Cristianos Actualizados, que siempre está tirando buena data, siempre. Presten atención todos aquellos que dicen, no, nosotros acá en Occidente no estamos viviendo una persecución. Vieron que hay cristianos que viven dentro de un termo y que no ven lo evidente. Presten atención a esta noticia. Pastores acusados de homofobia por negarse a realizar boda gay. Pastores evangélicos están siendo atacados en Brasil por negarse a realizar ceremonias de matrimonio y bautismo para homosexuales. Las demandas o amenazas de persecución, además de las campañas de desprestigio en las redes sociales y en los medios de comunicación, se encuentran entre los métodos elegidos para intimidar a los religiosos. Un pastor fue acusado de homofobia por negarse a realizar una ceremonia de matrimonio entre homosexuales en el municipio de Búzios, Río de Janeiro, Brasil. El caso emblemático ocurrió la semana pasada. La pareja de lesbianas Bianca Dos Santos Ventura, de 23 años, e Isabella Santiago Pereira, de 21. Aparecieron en los medios afirmando haber sido víctima de la homofobia del pastor Omar Saracho. El pastor Omar es un celebrante de bodas en el municipio de Búzios y se negó a celebrar la ceremonia de unión de la pareja lesbiana. El episodio movilizó a asociaciones y colectivos LGTB contra el pastor. Primero, quiero hacer una aclaración. No sé lo que significa ser celebrante de bodas. O sea, ¿qué es celebrante de bodas? No sé, o sea, ¿qué es alguien que te acondiciona un lugar, que te lo prepara todo para llevar a cabo una boda? ¿O es un pastor que se ofrece como ministro para celebrar de forma religiosa la boda? No sé qué es celebrante de bodas. Si es un pastor que medio como que vende su servicio para casar de forma religiosa, digo, ¿qué pasó, pastor? Pero no sé qué es lo que quiere decir celebrante de bodas, ¿está bien? Bien, más allá de eso, más allá de eso, porque eso queda al margen, la cuestión es, ya sea uno o el otro, y ya sea que uno lo podamos discutir, y no me parece correcto simplemente decir, ¿no? Como en Las Vegas, ¿no? Ahí está el ministro y el ministro cobra unos mangos por casar a quien quiera. Pese a que eso yo no estaría de acuerdo con que lo lleve a cabo ese tipo de tarea un pastor. Yo digo, bien, a ver, acá hay un problema, y el problema es que ya el individuo no se encuentra en la condición de poder decidir qué hace y qué no hace, sino que el Estado viene movido, impulsado por una ideología anticientífica a querer imponernos sus propios valores, ¿no? Que van en contra de los nuestros. Entonces, el Estado acá, mediante el impulso de una ideología, lo que nos está haciendo es imponer valores que van en contra de los nuestros. ¿Por qué yo tengo que pensar de la forma en la que el Estado me dice que debo pensar? ¿Quién es el Estado, acaso? ¿Dios? A pesar de que este caso ocurrió la semana pasada, sigue teniendo repercusiones en ataques contra el líder religioso en las redes sociales, informa el medio de comunicación Gazzetta do Pobo. La pareja de lesbianas dice que se pusieron en contacto con Omar a través de WhatsApp para obtener una cotización. La respuesta del pastor a la solicitud de la pareja realizada vía WhatsApp fue la siguiente. Como celebrante de bodas, me especializo solo en ceremonias heterosexuales. Por lo tanto, debido a mi grado de profesionalismo y para ofrecer siempre un servicio de excelencia dentro de mis capacidades y habilidades, no realizo ceremonias homosexuales, señaló el pastor. De igual manera, agregó, la intolerancia religiosa es un delito. Ningún prestador de servicios está obligado a realizar un servicio que vaya en contra de sus principios religiosos, que los lleve a negar su fe. Ningún prestador de servicios está obligado a realizar un servicio que vaya en contra de sus principios religiosos, que los lleve a negar su fe. ¿Por qué? Porque en definitiva sus principios religiosos son o se vuelven sus principios morales. Entonces, ¿por qué tengo que ir en contra de mis principios morales? ¿Por qué? Al prestar cualquier tipo de servicio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Que la casa ya no se reserva el derecho de admisión? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tengo que atender a determinada persona? ¿Quién me obliga? Que los lleve a negar su fe. Debido a la publicidad dada al caso reciente, el pastor tuvo que configurar temporalmente el acceso a la página de celebraciones de matrimonio de su empresa en Instagram como privado. Empezaron a entrar al perfil de mi empresa y maldecirme, insultarme, incriminarme, llamarme homofóbico. Al principio, eran 5, 6 y 10 mensajes, pero luego simplemente se multiplicaron. No eran ni 5 ni 10, eran más de 80, al punto que tuve que poner el Instagram de mi empresa en privado, dijo el pastor. En declaraciones a la prensa, la pareja de lesbianas dijo que pretenden demandar al pastor. Oramos a nuestro Dios por el pastor Omar y le dé la victoria en este caso. A ver, yo no quiero poner las manos en el fuego por el pastor. No sé quién es el pastor, no sé si esto es un negocio para el pastor. La verdad que no lo sé, ¿no es cierto? Eso de celebrante de bodas me hace un toque de ruido. Pero bueno, como no conozco el contexto, voy a dejar simplemente eso ahí. Ahora, el tema acá no pasa por si es pastor o no es pastor. Acá el problema son los principios morales de una persona. Si mi fe me conduce a pensar de una determinada manera y a abrazar ciertos valores, ¿por qué el Estado pretende obligarme a pensar de forma distinta? ¿Eso no es acaso adoctrinamiento? ¿No es aquello por lo cual tanto muchos progresistas se quejan? ¿No es que están en contra del cristianismo, la iglesia y demás porque supuestamente adoctrinan a las masas y no les permiten pensar por sí mismas? Perdón, pero acá el Estado está haciendo exactamente lo mismo. Y los progresistas utilizan la fuerza del Estado para imponernos una manera de pensar por la fuerza. Y si no pensás de la forma en la que yo te digo que debes de pensar, te castigo. Perdón, ¿dónde están aquellos que se rasgan las vestiduras por la Inquisición y cosas por el estilo? Pero hoy se está llevando a cabo una Inquisición en el siglo XXI bajo otros términos. Por lo menos en la Inquisición había un justo juicio, muchachos. Acá ni siquiera eso. Entonces me parece de vuelta que la hipocresía hoy por hoy es garrafal, muchachos. Y aquel cristiano que diga que Occidente no está viviendo una persecución religiosa, ideológica, políticamente correcta, es porque vive dentro de un termo.